Música Estoy a orillas del río Meta en Orocuey, a donde he venido a conocer cómo opera una de las 14 rutas escolares que benefician a los estudiantes que viven en la ribera de los ríos en Casanare. Con este hermoso amanecer comenzó la jornada. Bajamos hasta el muelle donde embarcamos en la lancha Eliana, en compañía de funcionarios de la Secretaría de Educación de Casanare. Tras recorrer 45 minutos disfrutando de los paisajes, divisamos la ruta escolar. Nicolás, que así fue bautizada la lancha, ya ha recogido los primeros dos niños. Buenos días, buenos días. Todos los días vienen a llevar a los niños, lo reciben bien, vuelven y me lo traen. Todo bien, gracias a Dios. Me levanto a las 5 de la mañana y me alisto. O sea, yo en la ruta nos recojo a las 6 y 30 y a la escuela entramos a las 7 y 15. Y la ruta sigue un recorrido seguro por las aguas del río Meta. Bueno, nosotros les brindamos el servicio de seguridad con los chalecos, tenemos ese salvavidas. Con estas rutas que tenemos viene el motorista y aparte es un acudiente, una persona que está pendiente de los muchachos. Se presta un servicio con seguridad y eso hace que nosotros hoy en día tengamos nuestros niños estudiando en nuestra escuelita. A las 5 y media de la mañana los levantos, a bañarse, a practicar, que tienen niños evaluaciones, lo mando a practicar un momentico, 10 minutos. A las 6 se están desayunando. Llegó la ruta, hijo. Les toca embarcarse. Con mucho cuidado, con confianza entrego a mis niños a lo de la ruta. Muy segura, sí señor. Para nosotros muy bien, porque la vez que nosotros vivimos para allá, para abajo, en la guafilla, pues no había transporte. Entonces, se cerraron la escuela, pues nos tocó buscar para acá, pues ahí está funcionando la escuela, para poder traer a los niños para que terminen el bachiller. Ya hemos llegado a la escuela de la vereda Caracarro. Aquí se benefician 9 niños. Es una escuela pequeña, pero bastante acogedora. Que ha venido a América, que ha venido a América. No teniendo ruta, no me envían los niños y no va a tener niños a la escuela, sino por ahí uno o dos, que son los que viven cerquita a la escuela, llegan por medio de sus paticas, de sus pies. La gobernación de Casanare, a través del ingeniero Saludón Sanabria, viene garantizando el servicio de transporte escolar desde los años anteriores, pero ese proyecto inició el año pasado, en septiembre. Sí, arrancamos este año de manera oportuna el servicio y tenemos en el departamento 300 de rutas, de las cuales 14 son fluviales. Una de esas está aquí, en la vereda Caracarro. Con este proyecto de rutas escolares fluviales, los niños seguirán teniendo ganas de ir a la escuela, mientras contemplan las maravillas del paisaje en estos recorridos que son un paseo. ¡Suscríbete al canal!